Ahí mire tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharte con una guitarra sentada con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que envenen el alma Y rompes cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo La noche buena se vuelve más fría Y en la piel se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día en mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharte con una guitarra Sentada con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que envenen el alma Y rompes cada esquina de mi ser Y como no, si eras mi todo Y como no, si eras mi todo Y como no, si eras mi todo Te esperas, me amaste con tu taza de café